¿Qué te pasa? ¿Estás segura? Albertito. ¡Papi! Ven, vamos, vamos. Ana Mari, vámonos. Adiós, vaya. Oye, ¿y ese milagro que nos veniste por nosotros? Ahorita les explico en el camino. Vamos, vamos. Ok. Pongas así, tú no? Sí. Vámonos, vámonos. Esteban. Esteban. Esteban, para. Esteban, Ana Mari. Ana Mari, Albertito. Ana Mari, Esteban. Por Dios, no te llevas a mis hijos. Esteban. Uy, nueva decoración. Y estos muebles. Se vean finísimos. Le deben haber costado mucho dinero a mi hijo. ¿Y ahora? ¿Qué tenía la otra sala? Estaba impecable. ¿Suegra puede sentarse? Precisamente de eso quiero hablar con usted. Pero quita esa cara, hombre. Me estás alarmando. ¿Qué pasa? Pues es que estoy preocupada. De un tiempo para acá el dinero llueve en manos de Esteban y... Ay, Victoria, por favor, explícate. A ver. Pues nada, está... Está raro. Distante. Casi no hablamos. Claro. Después de 20 años de casados. No. Es normal. No, no es eso. Este cambio es más repentino. Es... Ah, ya sé. Crees que te está haciendo infiel. No. No, nada más porque te compro coche nuevo y estos muebles. A ver, no. Tampoco es eso. No sé. Es algo en Esteban que... Mira, niña. No puedo descifrarlo. A lo mejor ha hablado con usted o... ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar con tu matrimonio. Mi consejo es... Que no estés adivinando. Mejor habla con él. Esteban, cuando me dijiste que ibas a cambiar de trabajo, que ibas a dejar el del banco por uno... Pues con mejores prestaciones, que no te iban a pagar más... ¿De qué te quejas? Tienes coche nuevo, tienes ropa de marca, vas a gimnasio, Anamara y Albertito van a mejores escuelas. ¿Qué? Sí, bueno, pero es que es demasiado en tan poco tiempo y cada que te pregunto en qué estás trabajando, en qué estás metido, pues no me contestas nada. Entonces... A ver. ¿A dónde quieres llegar? A eso. Quiero saber en qué estás trabajando. Ya te lo dije. Cuando dejé el banco, don Gustavo, este señor me ofreció un trabajo, que entrar en esos negocios y ya. Simple, no hay nada más que saber. Por favor, vámonos a dormir. Todavía estoy cansado. Sí, señor, dígame. Llegó la mercancía. Necesito que vayas a supervisar. Sí, señor, salgo de inmediato. ¿A dónde vas? A trabajar. ¿A esta hora? Sí, surgió un problema con un cargamento y tengo que ir a apoyar. Esteban, por favor. Los hot cakes eran a petición de Albertito. Gracias, mami. De nada, mi amor. Hoy es mi clase de tenis y, bueno, el maestro me dijo que voy muy bien, así que me voy a meter a las competencias. Muy bien. Pues ya viste, en esta mesa hay pura gente de triunfa ahora. Y yo voy muy bien en la natación. Ese es mi Albertito. Muy bien, amor. Mis amores, ya se nos va a hacer tarde. Vayan a cepillarse los dientes. Vamos, Alberto. Provecho. Gracias. 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 Esteban, dime que no es lo que estoy pensando. ¿Qué estás pensando? Mi amor, ¿por qué tienes un arma? ¿En qué estás metido? Claro. Ahora entiendo esas llamadas de teléfono a altas horas de la noche y en privado. Mi amor, don Gustavo te está convirtiendo en un criminal. Tú no entiendes nada. No. No, no entiendo nada. Pero vas a tener que escoger entre tu familia y tu trabajo. Por favor, Victoria, no te pongas dramática. Entonces explícame. ¿En qué estás metido? Nos vas a meter a nosotros en problemas. A ver, ¿en qué problemas? Les estoy dando una buena vida. ¿Qué problemas? ¿Cuál es el problema? A ver, te advierto que si... Si algo les llega a pasar a mis hijos... A ver, a mí no me amenaces, Victoria. No les ha pasado nada. ¿Les ha pasado algo? ¿Les ha pasado algo? No, mi amor. A ver. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto soñábamos con tener a nuestros hijos? a una familia así, hermosa como la que tenemos. ¿Para qué ahora me salgas con esto? Yo sé lo que estoy haciendo. Voy a llamar a la policía. No, no, no. ¡Suéltame! Tú no vas a llamar. ¡Suéltame! No me amenazas sin acto. ¿Qué te pasa? Váyale, pues. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Es lo único que te falta, levantarme la mano. ¿Y lo hago qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Contéstame. ¿Quieres el divorcio? Va, te doy el divorcio. Lárgate, vete a tu trabajo. Es lo que quieras. Pero no nos metas a nosotros en problemas. Jamás te voy a dar el divorcio, Victoria. Si te quieres ir, vete. Pero a mis hijos no te los llevas. Una mujer es capaz de aguantar cualquier cosa a menos que le quiten a sus hijos y yo no soy la excepción. Antes me matas que dejarlos contigo. ¿Estás segura? Hola, ma. Oye, ¿me das permiso de ir a comer con Renata a su casa? No, mi amor. No, no. Hoy tengo muchas cosas que hacer. No voy a poder pasar por ti. Su mamá me puede llevar, ma. Por fa. A ver, ¿por qué no hacemos algo? Dile a Renata que mejor ella se vaya a comer a nuestra casa. Va, me encanta la idea. Nos vemos al ratito, ma. Gracias. ¡Sí! Victoria, tranquila. No, no des por hecho algo que no has comprobado. Es que Esteban nunca había usado un arma. Nunca, nunca se había portado así de agresivo conmigo. Bueno, nada, disculpa que se ponga pesado contigo, pero que tenga un arma en casa tampoco la es un delincuente, ¿no? No, no sé. La verdad es que me da mucho miedo. Me amenazó con quitarme a mis hijos y yo seguía insistiendo con el divorcio. Ay, qué mal que no vea que, como dice el dicho, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. Claro, y yo estoy dispuesta a darle el divorcio. No me voy a quedar con un hombre al que le tenga miedo y que no sea honesto conmigo. Mira, si así lo decides, llama al abogado que te recomendé. Él te va a orientar, no te preocupes. Pero actúa con prudencia, con sensatez. Suegra. Suegra, se acaba de llevar a mis niños. Esteban, Esteban se acaba de llevar a mis hijos. Los subió en una camioneta y se los llevó. No sé a dónde, no sé a dónde, pero necesito que me ayude. Es un desgraciado su hijo. ¿Por qué vino por ellos y se los llevó así de esa manera? ¿Qué les pasa? Es un desgraciado. Eso es lo que es, un desgraciado. Súper. ¿Bien? ¿Se ve bonito? Mucho. Oye, hijo, ¿me quieres contar algo? Tú sabes que yo nunca te he juzgado, ¿verdad? ¿En qué andas trabajando? Mira, mamá, don Gustavo era un cliente del banco, un cliente preferente. Y pues a él le gustaba cómo le daba el servicio y me invitó a trabajar con él. Y pues bueno, la paga es buena y no puedo quedar mal con mi nuevo jefe, ¿no? No andarás trabajando en algo malo, ¿verdad? No lo puedo creer, mamá. ¿Victoria ya te vino a calentar la cabeza? No, no, hijo, cálmate, por favor. Lo que pasa es que Victoria está muy preocupada porque dice que andas muy nervioso, que andas con cambios de humor. Sí, exagera. Victoria, exagera. Sí, 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 mi trabajo es demandante, pero... y no puedo quedar mal, mamá, punto. Bueno, está bien. Está bien. Nada más te pido, por favor, hijo, no me vayas a decepcionar. Ya sabes que tu papá y yo siempre, siempre trabajamos para que fueras un hombre de bien. Sí, mamá. Tranquila, mamá, todo va a estar bien. Me voy porque tengo que recoger a los niños. Te vas a cuidar. No llego a la escuela. Sí, mamá, gracias. Esteban, contéstame, cocajo. Suegra. Suegra, se acaba de llevar a mis niños. Esteban, Esteban se acaba de llevar a mis hijos. Los subió en una camioneta y se los llevó. No sé a dónde, no sé a dónde, pero necesito que me ayude. Es un desgraciado su hijo. ¿Por qué vino por ellos y se los llevó así, de esa manera? ¿Qué les pasa? Es un desgraciado. Eso es lo que es, es un desgraciado. ¿Y mi mamá? A tu abuelito le dio el infarto y tuvo que ir a verlo al hospital. ¿Vamos a ir a Guadalajara? No, este... No, no, tu mamá se va a quedar con tu abuelito y se va a atenderle. Entonces, ¿a dónde vamos? Tengo que trabajar y le pedí permiso a mi jefe para poderlo llevar a los San Rancho, ahí donde trabajo. ¿Hay caballos? Y caballos y gallinas y gallos y pollos y todo. ¿Y por qué mejor no vamos a la casa de mi abuelita, Conchita? Bueno, tu abuelita, tú sabes que está enferma de los nervios y no puede atenderlos, no puede encargarse de ustedes. Pero yo me puedo hacer cargo de Albertito, además, ¿qué va a pasar con nuestras clases? A ver, por favor, ya está decidido. Además, le prometí a la directora que ustedes no se van a retrasar con las clases. Bueno, ¿y nuestra ropa? ¿No pretendes que nos vamos a poner lo mismo todos los días, o sí? A ver, ¿qué les parece estrenar? Sí, yo quiero estrenar. Victoria, cálmate. no te puedes ir así como estás. Es que no es justo, se los robó. Los metió a su camioneta y se los llevó, es un desgraciado. Lo voy a denunciar con la policía por robar menores. Tranquila, tranquila. Ustedes aún no están divorciados y la custodia es compartida, pero no te preocupes, van a estar de regreso pronto contigo. Sí, pero no me voy a quedar con los brazos aquí cruzados mientras mis hijos están en manos de un hombre armado. Eso es, eso es, eso es lo que puedes hacer. Reporta a la policía que tu marido tiene un arma sin permiso de portación, eso puedes hacer. Ojalá tu esposo recapacite y que regrese con tus hijos y que todo sea un mal momento que ya pasó. Miren, Amari, esta es mi camiseta favorita. ¿Por qué estás enojada? Mi papá te compró mucha ropa nueva. Es que no quiero estar aquí, chaparrón. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos ido a casa de mi abuelita Conchita. Además, no encuentro mi celular y creo que por las prisas se me ha de haber caído y mi papá no me quiere comprar otro. Hola, Amari, ya te expliqué que... Amari, 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 no tiene caso. Solo son unos cuantos días y nos regresamos a la casa. Pero es que necesito hablar con mi mamá para saber cómo está mi abuelito. Mira, dejemos tranquila a tu mamá para que pueda atender a su papá. Seguramente cuando se recupere nos va a llamar. ¿Ya me puedo poner mi ropa nueva? Claro. Yo tengo que salir a trabajar, pero en cuanto se ponga su ropa nueva, vienen por ustedes para que comen. ¿Quién es? ¿A qué hora vas a regresar? Más tarde, Ana María, más tarde. Cállense. Señora, ya le expliqué que su esposo no está cometiendo ningún ilícito. Ustedes no están divorciados ni en proceso de divorcio, así que no procede a hacer una demanda. A ver, él cambió de trabajo y yo ni siquiera sabía en qué estaba metido. Lo que detonó todo esto fue que tenía una pistola y claro que estoy preocupada porque me amenazó con que me iba a quitar a mis hijos y yo le seguía pidiendo el divorcio. Cuando él reciba la demanda de divorcio y no le haya entregado a sus hijos, entonces podremos proceder. ¿Y entonces no va a proceder porque tiene una pistola en su poder o qué? Eso sí lo vamos a investigar. Por favor, siéntese, señora. Agente, por favor, por favor, necesito que actúe rápido. No se le vaya a ocurrir a mi esposo sacar a mis hijos del país o algo por el estilo y ya no los vuelva a ver. Hola. Soy Inocencio. Esteban me dijo que ustedes son sus hijos. Sí, yo soy Anamar y él es... Yo soy Alberto, pero me dicen Albertito y así, ¿cómo te dicen? Inocencio, como mi nombre. Vengan, les voy a enseñar el rancho y luego comemos algo. Sí, yo quiero ir a ver los pollitos. Muy bien, pues vamos a ver a los pollos. Luego podemos ir a ver las caballerizas. Me dijo tu papá que te gustan los caballos. No, no quiero. Hay que ver a los pollos. Bueno, está bien, vamos a ver a los dichos pollos. Vamos, para acá. Qué bonito arreglo. No había visto flores, nunca en la casa. No, pues es que me los regaló una vecina. Sí, es que se va de fin de semana y no quería que se murieran las pobres. Claro. Suegra, usted me recomendó hablar con Esteban para quitarme todas mis dudas y esto terminó siendo un caos. ¿Sabía que él usa una pistola para su trabajo? No, 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 eso no lo sabía. Al parecer hay muchas cosas que desconocemos de Esteban, ¿no? Mira, te voy a pedir que no saques conclusiones y que no juzgues a mi hijo. A ver, usted es madre y está preocupada por él y lo entiendo, pero yo también y pienso llegar hasta las últimas consecuencias por recuperar a mis hijos. Mira, Victoria, yo no te voy a decir cómo son los hombres. Tú ya has vivido con mi hijo 20 años y bien sabes que los hombres tienen arranques de enojo y son tercos. Mira, espérate para en la noche y seguramente al rato regresa con mis nietos y a lo mejor hasta se fueron al cine. Eso ni usted se lo cree y lo que yo veo es que usted está preocupada también. Mira, lo que estoy preocupada es por ti. Porque creo que estás exagerando. Me voy. Yo solo venía a tenerla al tanto de las cosas. Por cierto, qué bonito es su collar. También se lo dio una vecina. Digo, porque usted no nos ajoya, ¿o sí? ¿Mi esposo? el señor Esteban Rocha Terejo se llevó a mis hijos, Ana Mari y Albertito de apenas cinco años. Pasó por ellos a la escuela y se los llevó a la mala. Los subió en una camioneta gris sin placa y mis hijos corren mucho peligro con su papá. Hago este video para pedirles a todos ustedes que me están viendo que me ayuden a encontrarlos, por favor. Si los llegan a ver, les pido que se comuniquen a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Gracias. Vamos, 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 abajo. Rápido. 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 No hablen. Rápido. Vamos, vamos, rápido. Rápido. Trescientos más. Sí, papá. Me dolió mucho. Está ahí. Perdí mi celular y necesito hablar con mi mamá. ¿Sabes cómo me puedo comunicar? Eso sí va a estar difícil. Aquí no tenemos señal. ¿Cómo se comunican? Por radio. ¿Dónde vive tu mamá? En la ciudad, pero se fue a Guadalajara a cuidar a mi abuelito y necesito saber cómo está. Me urge hablar con ella. Hola, hola. ¡Papá! ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Les gustó el rancho? Sí, me gustó muchísimo el rancho. Yo le di de comer a los pollitos. Sí, muy bien. Hola, Ana Mari, ¿tú qué hiciste? Nada. ¿No sé si no llevaste a Ana Mari con los caballos? Yo no quise. Lo que quiero es hablar con mi mamá, pero no me dejas. A ver, a ver, a ver, Ana Mari, por favor, no hagas más difícil esto. Vamos a la casa. Pero yo quiero seguir jugando en el columpio. Bueno, mañana sigues jugando. El columpio no se va a ir. Vamos. Mañana vienes. Vamos, Ana Mari. Vamos, Ana Mari. Entonces, ¿ya fuiste a la fiscalía? Ya, ya fui con ellos, ya hablé, ya les dije que tiene una pistola, que ni siquiera tiene permiso para tenerla. Yo no me pienso quedar sentada con los brazos cruzados esperando a que solucionen las cosas nada más. Lo único que te puedo decir es que no te rindas, que mantengas la fe. Todo se va a solucionar, todo. Victoria, ¿cómo vas? Pues vamos. Pepe, quería pedirte un favor. Necesito que me ayudes a grabar un video para hacerle llegar a la gente lo que está pasando y que me ayuden a encontrar a mis hijos. Sí, claro, con todo gusto. Manos a la obra, ¿no? Inocencio, ¿puedo ir a darles de desayunar a los pollitos? Sí, Albertito, ten. Dales esta bolsa, es su alimento. Ok. ¿Sabes dónde está mi papá? No estuvo para desayunar con nosotros. Estaba trabajando fuera del rancho. A veces tarda uno o dos días en venir. Pues, ¿qué hace? No sé, creo que cosas de administración. Oye, ¿quieres jugar un juego conmigo? ¿A qué quieres jugar? Al juego de la verdad. Está bien, pero yo pregunto primero. ¿Tienes novio? No, ahora voy yo. ¿Tienes familia? No tengo mamá ni hermanos. ¿Tienes papá? Sí. Entonces, si tienes familia. ¡Inocencio! Mira, por lo que me cuentas, estás sufriendo violencia vicaria. ¿Qué es eso? Tu marido quiere hacerte daño a ti, pero no lo hace frontalmente, sino a través de tus hijos. Los esposos saben que lo que más nos duele a las mamás son nuestros hijos. Pero eso no es justo. Mis hijos no son una cosa, no es como que me haya quitado el coche o la casa. No, y no se dan cuenta que los hijos sufren lejos de su madre. Eso les afecta mucho. Y cuando el esposo retiene por mucho tiempo a los hijos, el daño puede ser irreversible. ¿Y no hay una ley que nos proteja ante eso? Sí. Recientemente se acaba de aprobar la ley vicaria, la cual sanciona a los padres que ejercen violencia hacia las mujeres a través de la sustracción de sus hijos. Ok, ¿y qué procede entonces en nuestro caso? Como ya fuiste a la fiscalía a reportar el hecho, hay que esperar a que tu esposo los devuelva. ¿Qué? Si no procedemos. Ajá, ¿y mientras tanto qué? ¿Nos quedamos aquí sentados esperando? Mientras tú y nosotras vamos a localizarlo. Ya después que la ley haga lo suyo y se encargue. ¿Y tú eres Ana María? Sí, señor. Mucho gusto.